Música Hola, hola, buen día, buen día Hoy es domingo 8 de octubre Vamos a A ver si alcanzamos a ver jugar a mi cuñado Mi cuñado Lalo nos invitó a que lo fuéramos a ver Pero ya es bien tarde A ver si alcanzamos a Aunque sea poquito A ver si no se pone Si no se agüita con nosotros Y por ahí vas a él Por acá ve el pelonchis Ojalá y si alcancemos Aunque sea 5 minutos Este Porque hasta él quiere también ir a verlo Pero Hoy es el día que les Ay, se mueve mucho Hoy es el día que les grabé Les acabo de grabar el video De la limpieza del baño Porque a la señora se le ocurrió Lavar ahora el baño Pero pues bueno Entonces ya lo ha hecho Hecho está Entonces pues nos vemos allá Ojalá Ojalá que sí alcancemos poquito Dale Aquí es Aquí está donde vino a jugar mi cuñado Pero no sabemos si está aquí todavía Ahí andan jugando unos O no sé qué andan haciendo Yo creo ya llegamos al De Budi despedido Ya no lo alcanzamos a ver jugar Pero ahí está Para que vean que no es mentira Les voy a grabar un poquito Para que vean a mi cuñado El guapo El guapo de la familia Allá anda mi cuñado A ver si lo puedo ver Allá anda Ay, se mueve Aquel que va caminando ya Este, este, este Aquí está mi cuñado Al que no alcanzamos a ver jugar Pero ahí que Está solterito No sé si con compromiso Pero Por si se les ofrece aquí Soltero pero solo No 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 Llegamos aquí al home Para comprar unas cosas El pelo Vamos a ver Qué novedades hay Aquí anda viendo unos contactos Al pelo Para lo de la casa Andamos eligiendo a ver Cuál Ya salimos Bien vacunados Bien vacunados Bien vacunados Se supone que son poquitas cosas Pero Y chiquitas Pero Si salió Un poquito caro Voy a ir aquí a Parisina A buscar unos ganchitos Para un cortinero Para un tubito Que tengo ahí Para ponerle La cortina A él Aquí ando ya adentro A ver Para dónde A ver si los venden sueltos Es como este Pero ocupo estos ganchitos Porque creo que se perdieron Con lo de la mudanza A ver si hay No encontré Los ganchitos Vamos a Ya después A ver si los encontramos O si podemos Ponerlos de otra forma Empezó a llover Ya ven que les había comentado Que había pronósticos De lluvia Pues hasta ahora Al parecer Ayer nada más Como que llovió Pero muy poco Pero ahorita Como que sí Como que sí Va a ser más fuerte Te voy a grabar Para que vean Cómo se ve Vean Así está Apenas está Empezando a llover Pero ya está Súper nublado Está empezando a llover Un poquito fuerte Ya empezó Más fuerte Es que al parecer Anda un huracán O algo así Una tormenta tropical No sé Algo así Es por eso que Ya les dije Que aquí cuando Llueve Es porque Anda un huracán Cerca O mal tiempo Le llamamos Ya llegamos A la casita Ya está lloviendo Un poco fuerte Pero ahí anda El loquito De Asael Jugando Ay no les comenté Llegamos a que Le cortaran El cabello Pero ya Pero está corriendo Agua por la calle Pero saben Que que es Son aguas negras Como que se Reventó Algún drenaje Porque huele Horrible Horrible Y así está El cielo Está haciendo Mucho calor Y les recuerdo Que es 8 de octubre Plena Pleno otoño Pues está tronando Oh Está tronando Sí pues es que Una tormenta tropical Se supone Tormenta eléctrica No sé qué Ahorita voy a investigar Y les voy a decir bien Ya está más fuerte La lluvia Espero que sí Me escuchen Y ahora sí Está corriendo El agua Ahora sí Es agua La que está bajando Vean Ya está corriendo Mucha agua Allá va el primer Este La primera víctima Miren Ya va un vaso Allá A ver Ahorita Que me toca ver Ya vieron El vaso Ya salió A pasear A ver Este Cuánto dura Porque está Súper cerrado 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 Está el cielo Así le decimos Nosotros Todos ustedes Pues es que Sigue acostumbrados Nosotros a decir Mira No se ven Los cerros Para allá Está muy 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 Fuerte Vean Ya está bajando Más Qué bárbaro Ya está corriendo Fuertísimo Ya En cuestión De segundos Vean Nada más Ahí Miren Cómo va Aquí Ya pasaron Algunos días Después De la lluvia Que les estuve Ahí mostrando Que nos llovió Bastante Gracias a Dios Como pueden ver El pelón Aquí está haciendo Unos trabajos De electricidad Se puso A colocar Los contactos Que nos hacían Falta Vean Aquí Pues ya Concluyó Su trabajo En esta área En esta parte Y la verdad Sinceramente Le quedó Muy Muy Bien Para ser la primera Vez Que anda haciendo Esto Le quedó Excelente El trabajo Gracias a Dios No pudimos Bueno No tuvimos La necesidad De pagar A una electricista Y ya vamos A poder Conectar Nuestro Refrigerador A ver Aquí el pelón Ya miren Por fin Terminó El mosquitero Del baño Ahorita lo va a poner A ver Aquí ya Anda viendo A ver Cuál es el lado Porque tenía A su lado No sé Si se acuerden En otro videíto Por ahí Cuando estaba Haciendo el marco Pero ya Vamos a tener Para Que no entren Los bichos Ya quedó Ya quedó Ya vamos a tener Mosquitero En la ventanita Del baño No se aprecia Muy bien Pero Pero quedó Muy bien Gracias al pelón A ver Dice que va a prender La luz A ver Si se ve Pero si se ve Bueno Ahí ya la prendió Verdad que si se alcanza A percibir Así está Este es nuestro Mosquitero En el baño Ya Gracias a Dios Un pasito más Aquí continuó Ya con el Mosquitero De la ventana Del cuarto de Asael Ya también Ya quedó listo Gracias a Dios Porque la verdad Después de la lluvia Ha habido Mucho Mucho Bicho Mucho mosquito Entonces pues ya Ya también va a tener Mosquitero La ventana De su cuarto de Asael Gracias a Dios Ya va a poner aquí El mosquitero Del cuarto de Asael El pelonches Ya también Para que Pueda tener a gusto Su ventana abierta Porque Después de cada lluvia Ay como salen Bichos Ahí ahorita ya Para que sea más Tranquilo también Y tenerla Más tiempo abierta La ventana Sin pendiente ¿Ya entró? Ahí quedó ya Esa ya ¿Silicón? ¿O qué? Para que haga presión Aquí les estoy mostrando Esos contactos Los estoy instalando En nuestra recámara El pelón Ahí también He estado colocando Uno por fuera Para la lavadora Porque cuando Nos hicieron La casa Pedimos uno Pero no nos Los hicieron Nos faltaron Entonces es Lo que está haciendo Ahorita Ya vamos a tener Más contactos Gracias a Dios También Más contactos Más contactos Más contactos